Hasta este momento hay un total de 21 personas aprendidas dentro del caso denominado golpe de estado fallido. El ministro de gobierno informó que existen 21 aprendidos vinculados al intento de golpe de estado. Los últimos en pasar a celdas policiales son cuatro militares que fueron los que guiaron la incursión en la Plaza Murillo y encararon acciones durante la tarde del pasado 26 de junio. Estamos hablando del señor Miguel Ángel Burgos Daza, quien habría dirigido y habría comandado este operativo. Se lo puede ver que él ya había ingresado como avanzada a la Plaza Murillo y estaría realizando una serie de vigilancia e inteligencia en inmediaciones de la plaza. Entre estos están el chofer del vehículo militar que golpeó la puerta de Palacio Quemado, El chofer de la tanqueta en la que estaban los tres jefes militares, el general Marcelo Segaza, ex comandante de la Fuerza Aérea y otro miembro del ejército. Estamos hablando del sargento Alan Condori Quenta, el conductor de la tanqueta militar Z-08, que ha tenido la osadía de utilizar un vehículo blindado en contra del patrimonio del pueblo boliviano, Gerando. Como pruebas presentaron imágenes donde se observa a uno de los acusados con una camisa a cuadros azul y un chaleco antibalas, quien guiaba las acciones. Que comandaba todo el operativo de la destrucción del patrimonio del pueblo boliviano del Palacio Quemado. Él ordenaba, como debería dirigirse la tanqueta, él ordena que los policías militares ingresen al Palacio Quemado. Del Castillo aclaró que el general Marcelo Segaza se presentó a declarar de manera voluntaria, pero fue aprendido por la Fiscalía debido a que se encontraron elementos que lo vinculan con las acciones del pasado miércoles. Toda esta organización criminal se comunicaba a través de una aplicación de teléfono celular de un dispositivo electrónico denominada FaceTime. No utilizaban las redes sociales a las cuales comúnmente las bolivianas y bolivianos estamos familiarizados. Dijo que conforme a las investigaciones se darán más detalles de la incursión militar y de nuevas aprensiones. Gracias por ver el video.